Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast, con esta transmisión especial de una información que nos tiene a Maggie y a mí con la boca abierta, pero para eso primero, bienvenida, licenciada Maggie. Hola, gracias, gracias por estar aquí, gracias a todos por la espera, pero como sabrán, pues esto finalmente sale el día de hoy. Les habíamos comentado que pensábamos que hoy, porque hoy empezaban los días laborales, y efectivamente así fue. Viene más fuerte, muchísimo más fuerte de lo que nosotros pudiéramos haber imaginado, y pues sí, se los vamos a compartir. Así como para adelantitos, aparecen personajes como Julio César Chávez. Sí. Como una cantante LL, que luego vamos a ver quién es, que también está involucrada, y se van, es una nueva denuncia, demanda, es una nueva demanda, y se van con todo contra la mamá de Gloria, no solamente por lo de las propiedades, sino ya la nombran directamente cómplice. Sí. De hecho, nosotros creíamos que este documento iba a aparecer como parte del expediente, y no, es una nueva, es un nuevo expediente, este, no aparece con el mismo número, entonces es una nueva demanda, por eso hablamos de una nueva demanda, y aparecen dos Jane Doe, y una que ya estaba en la demanda anterior, que aquí también forma parte. Sí, son tres, pero en realidad una ya estaba en la otra, entonces son cuatro hasta ahorita, como quien dice, hasta ahora. Ajá, en general son cuatro, las dos, sí. Ajá, en general son cuatro, nuevas acusaciones, y también decirle a las personas que cuentan cosas mucho, mucho, muy fuertes, que obviamente, como siempre lo hemos hecho, por respeto a las denunciantes. Sí, demandantes. Demandantes, perdón. Vamos a intentar cuidarlo, sin que la información sea bloqueada, porque sí es importante que se sepa, dentro de un contexto sano, y no como luego puede correrse, porque además ya se ha dicho en varios medios. Pero bueno, ¿qué te parece, Magui, si iniciamos? Vamos platicando un poquito parte por parte, y luego lo comentamos. Saludos a todas las personas, ya saben, terminando de aquí, nos vamos al canal de la licenciada Magui, a preguntas y respuestas, porque está muy, muy fuerte. También ya se habla de no por infantil. Empezamos, Magui. Bueno, lo primero es que tenemos que ellas hacen esta demanda con base en el Código Civil, artículo 1708.5, y yo sí les quiero leer una parte de lo que dice ahí, para que nos quede claro qué es lo que ellas, sobre todo, están solicitando. Y habla este artículo, sobre todo, de quién comete este tipo de agresiones, y dice que es quien actúa con la intención de causar un contacto dañino u ofensivo con una parte íntima de otra persona, cuando hay como tocamientos de forma directa o indirecta, pero que tienen esa intención o esa connotación de abuso íntimo. Y que además, pues, que existen personas que, aunque no generen ese contacto íntimo, facilitan el hecho de que suceda. Y entonces vemos que aquí, este, los demandados, y aparecen así con nombre, Gloria de Los Ángeles Ruiz, Treviño Ruiz, alias Gloria Trevi, Sergio Gustavo Andrade Sánchez, alias Sergio Andrade, es que aquí lo tengo, por eso se los digo. María Requenel Portillo Jiménez, alias Mari Boquita, o Mari Requenel. Magui, 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 que se está cortando la señal, dicen. ¿Se escucha ya mejor en este momento o se está cortando mucho todavía? A nosotros no se nos está cortando, pero están diciendo que se corta el audio, dicen. A ver si me escucho bien. No se escucha bien su micrófono, ¿el micrófono de quién? A ver, a ver, a ver, a ver. Se estaba pausando la transmisión, dice. Ah, ok, ya. ¿Ya quedó? Creo que ya. Bueno. Creo que ya, ya, ya se escucha bien. Les hablaba que el fundamento de estas mujeres para presentar esta demanda es el artículo 1708.5 del Código Civil de California y que habla de quienes cometen este tipo de agresiones y quienes lo facilitan. Vemos que los demandados, los demandantes es Jane Doe 3, Jane Doe 4, KC 1, que repite aquí KC. Y de ahí tenemos que los demandados son Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, alias Gloria Trevi, Sergio Gustavo Andrade Sánchez, alias Sergio Andrade, María Raquenel Portillo, alias Mari Boquitas o Mari Raquenel. Gloria de los Ángeles, Exis, S-A-D-C-B, Gloria de los Ángeles Ruiz Arredondo Rodríguez, alias Gloria Ruiz Arredondo, Conexiones Americanas Corporation, Magical Image Entertainment y en cuanto a los dos del 8 al 50 que pudieran estar involucrados. Ok. Obviamente estas tres mujeres, sus reclamaciones son las mismas, que es agresión sexual, abuso, la imposición negligente o de angustia emocional intencionada, la complicidad para cometer ese tipo de agresiones y para infligir daño emocional y angustia. Y bueno, les voy a leer partecitas y las vamos analizando. Obviamente va a faltar mucho, esto sale apenas el día de hoy completo y por eso nosotros hasta hoy tenemos el acceso a esto. Va a faltar analizar muchas otras cosas, pero me parece lo más importante, que los demandantes presentan esta acción contra los demandados, mencionan a las personas que ya les dije, sobre la base de la información y la creencia de lo que ellos tienen. Y dice que Jane Doe 3, Jane Doe 4 y Jane Doe KC1 son sobrevivientes de este tipo de abusos y agresiones a manos de Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, Sergio Gustavo Andrade Sánchez, María Raquenal Portillo Jiménez, y que a partir de cuando, bueno, ya aquí viene como una explicación jurídica y el sustento, pero bueno, nos vamos a ir a la parte de lo que dicen las demandantes y tenemos el relato de Jane Doe 3. Es una mujer mexicana que dice que alrededor de 1991, cuando ella tenía 14 años, va con su mamá y sus familiares a un evento a la Ciudad de México para conocer a Gloria Trevi, que se encuentran en medio de una multitud de fanáticos que bailaban y cantaban al ritmo de la música de Trevi, esto dentro de un edificio que eran las oficinas del productor musical de Trevi, Sergio Andrade. Dos de estas chicas son invitadas junto con su familia, invitadas a las oficinas de Sergio Andrade y se les dice que pueden ser consideradas coristas del show de Trevi, pero antes tendrían que ser parte de la capacitación que dan en la escuela de talentos que ellos tienen. Estas dos chicas hacen el casting, únicamente KC es invitada más adelante y entonces es ingresada a esta academia, que ahí se les va a brindar una gran oportunidad, que van a estudiar música, bueno, creo que mucho de esto ya lo sabíamos, y que cuando KC acaba de cumplir los 16 años, se va con ellos. Durante mucho tiempo la Jane Doe 3 se quiere integrar, pero, y aquí lo explica debido a que cuando KC se fue, pierde el contacto con sus papás, sus papás no la querían dejar ir, y cuando ella finalmente cumple los 18 años, decide que se quiere ir con su hermana, ella menciona aquí que la invitan directamente a que forma parte del grupo Gloria y Raquenel, y que entonces ella se reúne con ellos en un hotel y la invitan a formar parte del grupo, y sus padres, bueno, como ya terminó la escuela secundaria, además ya cumplió los 18 años, le permiten que se vaya. Dice aquí que aunque se encontraban renuentes, permite que se vaya, bueno. Esta chica, Jane Doe 3, llega a la Escuela de Talentos en Cuernavaca, y dice que ahí se dio cuenta que no había maestros ni instructores de baile como se le prometió, y que en ese momento fue puesta a trabajar como un empleado general. Se le encargaban diversas tareas administrativas, incluidas empezar a trabajar en un calendario de Trevi en 1995, o sea, el que sería el calendario de 1995. Además también se le puso a trabajar en la promoción de un álbum de música, videos, y en algún momento actuó como road manager cuando Trevi estaba de gira. Y es ahí cuando ella se da cuenta de que no le están dando lo que le habían prometido en cuanto a las clases, y Trevi le asegura que no se preocupara porque iba a aprender de todo lo que sucedía fuera, o sea, la parte de atrás en la que no era visible de la industria musical, y entonces ella dice, ok, me interesa, quiero aprender de esto, pues aquí me voy a quedar. Entonces se queda pensando en ganar conocimiento y oportunidades, y que poco después de su llegada, los acusados la empiezan a preparar para el abuso. Dice que la prepararon a través de la amenaza y la obligaron a sufrir abusos íntimos, físicos y mentales. Y aquí viene el relato, poco después de que ella comenzara a vivir con Trevi, Andrade y Raquenel, y trabajara para el grupo, Trevi comenzó a acercarse a ella para cantar las composiciones de Andrade. Y recuerden que eso ya lo habíamos escuchado de otras personas que también así lo han relatado, que las ponían a escuchar las canciones. Las canciones de él todo el tiempo, ¿no? Como una forma de que se les vaya metiendo un poco. Entonces dice que después Trevi le dice a esta chica que Andrade es un hombre muy bueno y que había tenido muchas novias hermosas. Que además una vez, ay, esta historia ya. Una vez Andrade estuvo muy enamorado de una joven cantante, y que él la manejó cuando era una niña, cuando esta niña tenía entre 12 y 13 años. Y que entonces esta cantante lo dejó y que él había quedado muy dolido y lastimado tras la ruptura. O sea, esta niña... La malvada niña que abandonó al pobre viejo puerco. De 12 o 13 años. De 12 o 13 años, la malvada niña. Bueno, dice que ella también relata que entonces ahí Trevi la empezó a coaccionar para que tuviera una relación con Andrade, que no comenzó una relación romántica. Y que... O sea, ella lo que dice aquí es que fue abusada, nunca fue una relación romántica. Y que todo esto fue coaccionada diciéndole que si ella no accedía, su hermana mayor iba a ser expulsada del grupo. Y iba a acabar con la carrera. Que si no accedía, iba a acabar con la carrera de la hermana, ¿no? Sí, pero además... Ajá. Pero además, esto también ya lo hemos escuchado de boca de otra de las víctimas de Sergio Andrade, donde dice... Y miren, de hecho lo escuchamos el viernes en el podcast de Liliana. Trevi también comenzó a aislar a la demandante de los otros miembros del grupo. Y aquí sí quiero decirlo, hemos visto que así funcionaba este grupo. No es que a ellas se les ocurriera, simplemente seguían órdenes. Era el sistema. Era el sistema donde... Como es como una pirámide, donde las personas que estaban más arriba de la pirámide les correspondía cumplir con esta función. Sí, entonces ya la aíslan del resto del grupo, ya no le hablan. Y que entonces ella empieza a pensar que obviamente sí se va a arruinar la carrera de su hermana. Entonces, también le restringen el acceso a los alimentos. Y dice que Trevi y Andrade la llevaron a un estudio de música en donde había una ventana con un cristal muy grande, un ventanal supongo. Y que desde ahí ella podía observar a su hermana practicando el bajo durante horas. Y que entonces Trevi le dijo, mira lo duro, esto es entrecomillado, mira lo duro que está trabajando tu hermana. Esto es lo que destruirás si no te alineas con el programa. O sea, con lo que le estaban diciendo. Y básicamente dice ella que la estaban coaccionando a que comenzara una relación con Sergio. Entre lágrimas Trevi le dijo a la Jane Doe 3 que si no se convertía en novia, entre comillas, de Andrade la carrera de su hermana mayor, iba a quedar interrumpida. Pero que además Jane Doe 3 le iba a estar quitando a su mejor amiga a Gloria. Y que ella no quería que su mejor amiga se fuera. Porque sería devastador que las expulsaran. Unas semanas después de que llegan a Cuernavaca, en 1995, Trevi llega a la habitación de Jane Doe 3 en medio de la noche y le pide nuevamente que comience una relación sentimental con Sergio. Sabemos que no era una relación sentimental, pero bueno, así lo veían en ese momento. Y que entonces le dijo, a menos que vayas ahora mismo, tú y tu hermana serán expulsadas del grupo y tendrán que irse en la madrugada. Oye, perdón, nomás para que un poquito de contexto. Muchos habló de que las hermanas llevaban a otras. Aquí ella está diciendo que ella se esperó a ser mayor de edad para que por decisión propia ella fue. Había sido invitada antes, pero los papás no la habían dejado. Y ella aún así decidió ir. Imagínate la carga y la culpa de decir, yo tomé una decisión de entrar aquí y ahora por haber tomado yo la decisión de entrar, que igual, volvemos a lo mismo, no es que ella tomara la decisión, era coercionada y había estado un poco manipulada por todo lo que estaba sucediendo. Estoy aquí y por mí voy a fregar a mi hermana. Y recordar que en tu casa tus papás no te querían dejar ir y tú te pusiste, porque ella no lo relata aquí, pero al decir que sus papás estaban renuentes porque ya su hermana en algún momento había perdido el contacto con la familia y los señores estaban preocupados. Imagínate toda la carga que traías encima. Si me regreso, le quito la carrera a mi hermana, ¿cómo quedo con mis papás? O sea, creo que son muchas situaciones que, como en todos los casos de estas mujeres, les representaban una carga. Y vemos la misma línea que narra Lina Hernández en su libro, Karina ya pone en su libro, que está narrando en este momento Liliana Soledad Regueiro, que es exactamente igual, para que se vea que es un modus operandi o es como funcionaba esta organización coercitiva, ¿no? Sí, bueno, ella dice que después de muchas horas de estar platicándonos con Gloria ahí, Gloria le entrega una tarjeta de Hallmark, de estas de recuerditos para festejar, y le dice que debe de escribirle una carta a Andrade en donde le diga que da su consentimiento para ser su novia. Y, bueno, ella escribe esta carta, pero dice que Trevi le dio instrucciones específicas sobre lo que la carta debía incluir. Luego Trevi enfatizó que no debía de preocuparse porque Andrade era, entre comillas, el mejor hombre del mundo, y que, entre comillas, lo mejor que le sucedió. Perdón, una cosa que quede bien clara es, si se pedía esta carta es porque se tenía clarísimo que lo que estaba haciendo era un delito. Claro. O sea, se tenía clarísimo, no era de que no se sabía, no. Se tenía clarísimo y era una forma de romantizar el abuso. Y aquí sí hay que aclarar que, sí, ya tenía 18 años, pero la estaban preparando para ser abusada. Y volvemos a... Recordemos que en aquel momento, estamos hablando de 1995, si eras su novia o su esposa, no había delito porque se supone que era parte de mantener una relación. Y hay que recordar... Estaba dando un consentimiento firmado. Y además estaba en una institución donde ellos fungían como figuras de poder, tenían cierto poder sobre ella, que es lo que pasa en las oficinas cuando el jefe acosa a una de las empleadas o algo por el estilo. Era la figura de poder que estaban ejerciendo ese poder para presionarla sin importar la edad porque la gente no amanece de 17 a 18 años con madurez y con fuerza. No. Para presionarla sea algo que no quería. Ya no dentro de una relación romántica. Estamos escuchando que ella nunca pensó, porque ninguna estuvo enamorada, en realidad yo creo, nunca pensó que estuviera enamorada. Simple y sencillamente fue presionada y obligada a ceder al abuso, no a tener relaciones, a ceder a un abuso de este tipo. De hecho, Jane Doe 3 aquí aclara que ya nunca estuvo enamorada de Andrade. Sí. Y bueno, seguimos. Dice que es Trevi quien la lleva a la habitación de Andrade y le dice Trevi a Andrade que la Jane Doe 3 quería hablar con él y entonces la mete a la recámara y que entonces ella, Jane Doe 3, cierra la puerta. Entonces, en ese momento Andrade la agrede íntimamente, que ya sabemos cómo se llama ese delito. Por primera vez, Jane Doe 3 nunca, nunca había tenido intimidad con nadie antes de esta agresión. Dice que ella no había entendido por qué Trevi la había estado presionando para que lo hiciera durante algunas semanas y que ella creía que Trevi únicamente lo que quería era que Jane Doe 3 se hiciera novia de Sergio, entendiendo un noviazgo normal. Bueno, entonces dice que ya, ella iba entendiendo que lo que hizo Trevi fue prepararla para esto y no para un noviazgo. Oye, algo importante, ¿no crees que era como que llegaban con ella y les decían, oye, tienes que acostar con Sergio para lograr algo, para quedarte o demás? Lo que les decían es, él está enamorado tuyo, accede a tener un noviazgo bonito con él, un noviazgo, una relación de pareja que ellas pudieran haber entendido de otra forma y en cuanto estaban dispuestas a acceder a lo mejor en esa parte, manipuladas obviamente, venía, la vio con todo. O sea, también ahí era un engaño. No es como decir, ah, ya se accedió a tener relaciones con tal de, no, nunca en la vida, que quede clarísimo eso. Ahora, relata también Jane Doe 3 que afuera de la puerta este, se quedó Gloria mientras sucedía todo esto y que cuando aquello terminó, cuando el abuso terminó, la agresión, ella sale de la habitación y Trevi le dijo, gracias, esto es entrecomillado, así está, gracias, solo salvaste a tu hermana, no te arrepentirás. Andrade es un hombre maravilloso y es la persona que más quiero. Entonces dice que para ella, el hecho de que Gloria se quedara junto a la puerta fue como de, claro, ella sí sabía todo lo que me iba a pasar. Que ya hay varias versiones de que se quedaban junto a la puerta. La prima, ¿te acuerdas? Sí, también. Bueno, y de ahí nos vamos, eh, perdón, perdón, Magui, algo que quiero decir. Se quedaban ahí, no sabemos si para escuchar o para cuidar que nadie llegara. Por órdenes, exacto. Por órdenes que tenían que hacerlo. De hecho, ella más adelante lo aclara y dice que no sabe por qué se quedaba ahí y ella supone que probablemente haya sido porque si ella se hubiera revelado y hubiera querido escapar, las instrucciones de Trevi probablemente eran regresarla a la habitación. Ajá. Es lo que ella supone también. Como seguridad un poco. Ajá, una cosa así. Lo cual, en todo caso, también se tendría que suponer de la Jane Doe. Exacto. Que decía que le gustaba quedarse en la puerta para vigilar, ¿no? Tal vez también era parte de esa tarea. Pero sería muy raro que si tú sabías que te tenías que quedar en la puerta para vigilar, dijeras que otra persona que se quedaba en la puerta era porque disfrutaba escuchando. Entonces, por lo tanto, tú también pudieras quedarte para disfrutar. Eso es lo que a mí no me gustó en ese relato. Yo todo lo demás se lo concedo, pero en ese punto creo que no era necesario hacer una aclaración de lo que tú creías. En este caso, incluso, el hecho de que Jane Doe 3 aclare que ella, y así lo pone, ella cree que probablemente al estar alienada, Gloria tenía órdenes de controlar cualquier acto de resistencia en contra de Andrade. Bueno, no dijo que se quedaba disfrutando, escuchando. exactamente. Bueno, ya de ahí tenemos que dice que Andrade con la ayuda de Trevi la agredió íntimamente y continuó abusando de ella durante años, que Andrade nunca, que ella nunca quiso tener relaciones sexuales o cualquier tipo de relación romántica con él porque no quería permanecer en el grupo después del abuso. Y les digo, hay otra parte donde ella aclara que ella nunca estuvo enamorada. Dice que fue preparada y coaccionada desde el primer asalto, desde el primer abuso por Trevi y que luego quedó atrapada y sometida durante años en el abuso, amenazas y la violencia que ejercían sobre ella Trevi Andrade y Raquenel. Que este tipo de abusos ocurrieron en México, Estados Unidos, incluyendo California y Texas y otros países como España, Argentina y Brasil. Esto termina en el año 2000 cuando Trevi Andrade y Raquenel fueron arrestados por acusaciones de este tipo contra una menor de edad. Dice que en varias ocasiones viajaron a Los Ángeles para grabar y aquí, aquí me llama la atención porque dice que fueron a grabar no solamente discos para Gloria que ya sabíamos sino para otras dos menores de edad y que solían quedarse en una casa en la ladera de una colina en los Feliz California propiedad de Andrade que en esa, en esa propiedad recuerda haber sido abusada física e íntimamente por Andrade con el apoyo y la ayuda de Trevi y Raquenel en numerosas ocasiones entre el 95 y el 97. Que en una de esas ocasiones en el 95 fue cuando acudieron a grabar el disco de Trevi Si me llevas contigo en Skyline Studios en Los Ángeles y que además también fue obligada a participar en relaciones grupales donde estaban incluidos Trevi, Andrade y varias otras víctimas incluidos algunos menores de edad. Cuando Andrade abusaba de niñas y mujeres y aquí está fuerte y esto yo no lo digo Trevi siempre estaba cerca podemos entender más o menos cuál es la razón pero aquí dice el acusado Trevi mostraba entusiasmo por participar en estas situaciones grupales con Andrade y otras niñas sin el consentimiento de las otras mujeres que a menudo ella era quien llamaba a la puerta tocaba y le pedía a Andrade participar en estas en estas situaciones grupales que ojo también habría que ver bajo qué contexto y esa parte le tocará defenderla a ella yo no no la estoy señalando porque yo no sé incluso más adelante hay otro relato en el de KC me parece que ella dice que aprendió con el tiempo que entre menos opusiera resistencia y hiciera todo lo que se esperaba que hiciera para tenerlo el contento ella aprendió a hacer eso si se entiende que aquí había muchas menores involucradas y posiblemente algunas mayores de edad que cohesionadas y amenazadas tenían que hacerlo lo que aquí están diciendo es que en el caso de Trevi en especial ella pedía participar de esto ¿no? si la están nombrando activamente así la nombra Jane Doe 3 la están nombrando a Sergio de Gloria como ambos abusadores de las demás ¿no? si de hecho aquí dice que Andrade daba las órdenes y Trevi las ejecutaba y volvemos a lo mismo en otras ocasiones era Trevi quien se le ocurría y volvemos a lo mismo dentro de esto que están diciendo aquí todo el tiempo ponen a Sergio y a Gloria como cabeza de esto Raquenel como que en alguna por al menos una ocasión formó parte pero nunca la ponen como cabeza o parte de bueno continuamos dice que pone un ejemplo y que en alguna ocasión en Playa Blanca Guerrero Trevi le dijo a Jane Doe 3 y a la perdón a Jane Doe 3 al acusado Andrade y a otras mujeres y niñas que si una de estas jovencitas que era nueva en el grupo y tenía 13 años se negaba a tener intimidad con Andrade ella se iba a quitar la vida y entonces Trevi abandonó la residencia durante horas y todas las mujeres y niñas del grupo la buscaron con urgencia para evitar eso que atentara contra su vida aparece en la serie de hecho sí que que Trevi estaba escondida en un vehículo recreativo en la propiedad de Andrade que de hecho ella sí lo relata aquí también Gloria de hecho relata que es por otra situación y cansada de los abusos de Andrade entonces también eso hay que tomarlo en cuenta era como un camper donde dicen que de repente Sergio dormía como porque siempre tenía la paranoia de que lo iban a encontrar entonces tenía un camper que era como su escondite secreto para que no estuviera ninguna propiedad o poderse estar que estaba en la misma propiedad del camper exactamente estaba afuera pero bueno muy inteligente para tener su propiedad y moverse a cualquier lugar bueno entonces dice que esta menor de 13 años cree que Trevi está en peligro y que solamente va a poder ser salvada si ella se somete a tener intimidad con Andrade y es así que accede finalmente después de que accede aparece Trevi y Leso en la casa rodante y regresa a la casa de Andrade perdón perdón y lo que dicen aquí también es cierto lo que están narrando este testimonio y otros es que Gloria fungía así lo que sucedía entre Gloria y Sergio si se ponían de acuerdo o si Sergio la amenazaba para hacerlo no lo sabemos y le corresponderá a Gloria decirlo en su declaración ¿no? exacto ok sí porque recordemos que al ser esta una nueva demanda tendrá que hacer una nueva contestación de demanda exacto bueno entonces dice ella que Trevi participó y supo de este de este tipo de situaciones de abuso en contra de la demandante Jane Doe 3 y de otros jóvenes incluso algunos menores de edad en los Feliz California y en el área de Los Ángeles desde el 95 hasta el 97 que Trevi también solía inventar mentiras y que en alguna ocasión inventó que la Jane Doe 3 tenía una conversación telefónica con un hombre esto me recordó también una situación que pasó con Raquenel sí lo cual estaba prohibido y era motivo de brutales golpizas por parte de Andrade y otros castigos por parte de Trevi Andrade y Raquenel dice que Raquenel participó y supo de lo que ahí sucedía de este tipo de abusos y de uno en especial que sucedió en los Feliz California y entre el 95 y el 97 que el grooming y el abuso el acoso y las agresiones fueron cometidas por los dos demandantes Trevi y Andrade solamente menciona ellos dos para y por su gratificación sexual y que se basó este abuso en el género de la Jane Doe 3 y que además bueno aquí menciona Trevi, Andrade, Raquenel y Ruiz poseían y operaban entidades entre ellas Exis Conexiones Americanas y Magical Image que se beneficiaron del abuso y la explotación de la demandante Jane Doe 3 y o se utilizaron para facilitar el abuso y la explotación Las empresas si se beneficiaban de esto ya lo que cada uno de ellos se beneficia económicamente si tenían dinero de esto o no sería lo que también habrá que comprobar Dice que se utilizó la imagen de la Jane Doe 3 en las mercancías que producían estas tres empresas como álbumes de música videos los calendarios y otro tipo de materiales que se difundían en medios de comunicación que además utilizaban un vehículo siempre vehículos de estas empresas para transportarlas entonces bueno que Exis propiedad de Andrade y de Ruiz realizaban negocios en nombre de Trevi Andrade y Raquenel que incluía firmar contratos y negociaciones de representación de Trevi y de Andrade y o Raquenel con productores de música y televisión como y aquí menciona Televisa y BMG Ariola ante Sony Music Hay que decir que como un poquito un adelanto si se empieza a sentir ya una tendencia a responsabilizar la Televisa de mucho de lo que pasaba se empieza a sentir ya una tendencia a ser responsable la Televisa de varias cosas pero bueno vamos a seguir poniendo atención bueno dice que Andrade Trevi y Raquenel y estas empresas y la señora Ruiz participaron en el encubrimiento o intento de encubrimiento de una instancia anterior a acusaciones de este tipo de agresiones en contra de los demandantes o sea que estas empresas encubrían lo que le estaba pasando a las demandantes y a otras menores y que tenían un sistema de reglas que habían sido ideadas por Sergio Andrade prohibiendo a las demandantes y otras víctimas hablar con personas ajenas sus familias y entre ellas sin autorización o supervisión que el abuso físico emocional y de tipo íntimo infligido a las demandantes y otras víctimas por parte de los demandados para hacer cumplir esas reglas eran esfuerzos por mantener a sus víctimas dependientes y cautivas a través de la supervisión y restricción el castigo físico y las amenazas contra ellas sus familiares y aparece aparece este entre paréntesis incluidos los niños tristísimo las cosas que narra después con los niños sí dice que como resultado directo pues ella en la actualidad sufrió en aquel momento lesiones físicas de las que todavía tiene secuelas y que ha sufrido y seguirá sufriendo angustia psicológica mental emocional y daños económicos asociados por lo tanto solicita pues esta esta reparación del daño dice que en el siguiente apartado que los acusados utilizaban la violencia amenazas y manipulación para obligarlas a seguir sometiéndose al abuso y para encubrir y ocultar el abuso sostenido hacia la demandante Jane Doe 3 y otras víctimas a lo largo del tiempo que Jane Doe 3 estuvo en el grupo Andrade Trevi y Raquemel utilizaron golpizas y aquí explica que a menudo con cinturones restricción y privación severa de alimentos la privación del sueño y ejercicio forzado durante más de 10 años en contra de ellas durante muchas horas seguidas que para controlar a las menores y a las mujeres jóvenes incluida la Jane Doe 3 las coaccionaban para que continuaran sometiéndose a este tipo de maltratos y que este tipo de maltrato era físico y emocional extremo que nuevamente repite que las restringía del sueño de alimentos y demás la misma la misma historia el mismo cuento va literal las obligaban a todas a hacer lo mismo las debilitaban las manipulaban las hacían perder la noción de la realidad las despersonalizaban todo lo que estamos viendo que han explicado tan bien Raquenel o Liliana en sus podcasts que nos van ayudando a empatizar y entender por qué terminaban haciendo lo que hacían bueno y ya aquí dice que que a lo largo del tiempo que ella estuvo Trevi y Andrade y Raquenel le asignaron trabajos que la involucraron en los negocios del grupo con el fin de manipularla emocionalmente y para protegerse de posibles repercusiones legales y así verse beneficiados que hicieron que ella dependiera de ellos tres y así se encontraba vulnerable ante la responsabilidad legal si intentaba abandonar el grupo o denunciar los crímenes que ella fue administradora y se le ordenó que ayudara a Trevi en la programación de apariciones televisivas presentaciones y charlas públicas que además sirvió como enlace entre los demandados y algunas entidades incluida una compañía de televisión y otras empresas de entretenimiento en resumen la obligaron a ser en pantalla únicamente administradora de una empresa en la que no tomaba ningún tipo de decisión y trabajaba gratis y era explotada también dice que Trevi y Andrade la obligaron a que ayudara a Raquenel con la postproducción del álbum de estudio de Trevi si me llevas contigo que fue lanzado en noviembre o diciembre del 95 que además este tenía que supervisar la administración de propiedades de Trevi y Andrade en México trabajaba directamente con contadores los registros financieros de Trevi y debía procesar diversos contratos comerciales tanto en México como en Estados Unidos que en el 96 fue nombrada por los demandantes demandados perdón Trevi y Andrade como administrador legal de la demandada conexiones americanas que bueno que conexiones americanas como ya vimos es una empresa que concede en México y dice que se vio obligada a firmar el poder a unos abogados y otros documentos que se utilizaron en un acuerdo comercial en nombre de conexiones americanas con minoristas tanto en México como en Estados Unidos que fue nombrada a representante legal de la empresa con el fin de proteger a Trevi y Andrade de cualquier responsabilidad legal de sus acciones y prevenir al menos que alguna otra víctima acusaran a Sergio y Andrade para obtener una compensación económica por el abuso que habían sufrido o sea tenían que demandar a conexiones americanas y era las gendos en este caso la tres quien iba a cargar con esa responsabilidad de pagar legalmente podría ser responsable porque había firmado pero al comprobarse que estaba firmada porque formaba parte de una organización coercitiva y que era una víctima y que eso que no tenía ninguna responsabilidad ni ningún poder de decisión que era eliminado su responsabilidad ¿no? o sea imagínate es como si obligas a una persona a firmar y luego le echas la culpa de todo lo que te pasó y luego la demandas y de hecho ya lo dice aquí este dice Jane Doe 3 solo era la administradora de conexiones americanas sobre el papel recibió instrucciones de Trevi Andrade y nunca hizo un negocio por decisiones propias propias exactamente o sea lo que todos sabemos que hacía este señor de poner propiedades a sus nombres para usarlas como escudo sí sí porque él así se protegía bueno dice que en las memorias de Trevi en el 2002 escritas desde la cárcel ella alegaba que Jane Doe 3 le robó dinero les robó dinero a los demandados a través de su papel como como administradora de conexiones americanas y que se había hecho bastante rico dice que ella nunca robó dinero que de hecho Trevi nunca le pagó en absoluto por su trabajo como gerente comercial de Trevi y que Trevi continuó difundiendo esa falsedad en un intento de intimidarla para que no continuara con sus reclamos en contra de ella y en cubrir los años de abuso de Trevi Andrade y Raquenel que aquí me suena aquí ya están hablando de Gloria Trevi como una marca de la cual Gloria sigue generando dinero sí y que ellas ayudaron a formar y no recibieron nunca retribución y lo que hemos platicado nosotros este era eso que nosotros creíamos y seguimos creyendo pero aquí está confirmando que después de que ellos están en la cárcel estas mujeres siguieron siendo atacadas y fue primero el libro después la película ahora la serie y las siguen llamando como que se quedaron con propiedades y casi casi son unas rateras oportunistas y creo que ese también es parte de lo que ellas quieren aclarar a través de esta demanda y no lo están diciendo en un medio de comunicación lo están diciendo en corte está por escrito y aquí sí lo que sucede en estos casos es que quien miente aquí se va a demostrar quienes están dispuestos a decir su verdad frente a una corte es porque tienen pruebas para hacerlo si no saben que sería perjurio y acuérdense que son de cuatro a cinco años por lo menos en el estado de California lo que se penaliza el tiempo que pudieran pasar en la cárcel por cada mentira que digan entonces esto hay que tomar muy en serio cada cosa que digan todas las partes porque a lo que están exponiendo en caso de no hablar con verdades es que por ejemplo aquí ella menciona Jane Doe 3 menciona que la señalaron de haber robado y haberse enriquecido en el libro en sus memorias en el 2002 bueno pues ahí lo va a comprobar que ahí aparece en el libro gracias Luisa bueno dice que del 96 al 2000 aquí si menciona solamente a Andrade Andrade golpeó y azotó severamente en innumerables ocasiones a Jane Doe 3 que cada vez que ella quería expresar perdón cada vez que ella expresaba que quería abandonar el grupo o él presentía que ella se quería ir del grupo los castigos de Andrade contra ella y sus hermanas aumentaban severamente que Jane Doe 3 intentó abandonar el grupo pero sabía que él iba a castigarla y que la iba a golpear y aquí aclara con otros golpizas palizas y otros castigos que él ideaba dice que en alguna ocasión Andrade le dijo que si ella se iba él infligiría más castigos a sus hermanas y que también estaban en el grupo y que él desaparecería con ellas o sea las iba a desaparecer desaparecer que hay muchos contextos que se puedan utilizar si te vas tú ella dónde no vuelves a ver en la vida por qué razón literal que la demandante Jane Doe 3 y sus padres nunca volverían a ver a sus hermanas dice que en el 96 ella escapó de una de las residencias del grupo en Cuernavaca que tomó 50 pesos que estaban ahí y ella dice que esos 50 pesos eran de los acusados y huyó en un autobús a la casa de su abuela que ahí la encuentra Raquenel y le dice que regrese por favor a pedirle permiso a Andrade para irse que si lo hacía él se lo iba a permitir él le iba a permitir que se fuera entonces ella regresa y le dice bueno pues ya voy a regresar le voy a pedir permiso y que ella sentía que esa era la forma en la que iba a proteger a sus hermanas y entonces regresa a pedirle permiso él no se lo permite y repite las amenazas en contra de ella y de sus hermanas si intentaba irse de nuevo que ella intentó acabar con su vida y porque pensó y esto se me hace muy doloroso pensó que porque todas ellas lo pensaron en algún momento que era la única forma en la que podía escapar de los abusos sin que sus hermanas sufrieran daños un abrazo dice que en el 96 intentó quitarse la vida mientras se alojaba en una propiedad de Andrade en Cuernavaca que dejó encendido un tanque de gas propano para inhalarlo que sobrevivió después de quedarse dormida o perder la conciencia pero que un gato que estaba en la casa no sobrevivió que unos meses más tarde fue castigada por Andrade por presunta insubordinación y que el castigo fue practicar una coreografía durante 16 horas continuas en ese tiempo no se le permitió descansar ni comer que este tipo de control y castigos Andrade los ejercía aproximadamente una vez a la semana pero que contra ella pues fue más severo y que bueno más adelante ella intenta volver a escapar de esta situación quitándose la vida que en una ocasión que Andrade no estaba en Cuernavaca hay otra persona dice asignó otro miembro del grupo para que hiciera cumplir el castigo y asegurarse de que la demandante no dejara de bailar cuando esta otra persona no estaba observando de cerca Jane Doe 3 ingirió una sobredosis de medicamentos de venta libre que estaban vencidos en un segundo intento de quitarse la vida que esta chica que la estaba cuidando se dio cuenta de que estaba muy enferma por la sobredosis pero pues no pudo hacer nada por ella y no recibió tratamiento permítame un momentito que triste leer todo esto y muchas personas que pensaban que si entre las hermanas se querían no se querían se entregaban dense cuenta de como inclusive estaban dispuestas a sacrificarse ellas mismas si para salvarse ellas pero también para salvar a las hermanas porque no tenían otra opción porque no tenían otra opción y más adelante vamos a ver como la obligan a ponerse en contra de sus hermanas de manera que las hermanas así lo entendieran aunque no fuera legítimo pero bueno y aquí viene una parte bien dice que en septiembre del 98 ella viaja con Trevi a Los Ángeles, Nevada para asistir a la pelea de boxeo entre Julio César Chávez y Oscar de la Hoya el 18 de septiembre del 98 que esta pelea fue celebrada en el Thomas & Mack Center en Las Vegas y que ahí se reunieron con Chávez y este les presentó a su abogado Salvador Ochoa Olvera quien más tarde se desempeñaría como abogado defensor de Trevi que en ese momento Jane Doe 3 estaba embarazada de unos 6 meses obviamente producto de los abusos de Andrade y que en un acto por encubrir este abuso Trevi la obliga a usar vendajes como a fajarse y un atuendo encorsetado que empujaba el vientre hacia abajo para que no fuera percibido por el abogado u otras personas ajenas que después de esta tensión en su cuerpo ella pierde el bebé a través de un aborto espontáneo y que necesita un procedimiento de dilatación y le grado en el 99 nuevamente trata de escapar de cuando se encontraban en Brasil dice en el mientras el grupo se alojaba en la casa en Pedra de Guarativa en Brasil y se encontraba con Andrade y Raquenel aquí ya no menciona que este Trevi dice que un día se escapó de la casa y que porque hubo como un espacio en la supervisión que ella aprovechó no tenía llaves no tenía pasaporte y aprovechó la repentina oportunidad y se refugió en una casa abandonada que una mujer local que vivía cerca de la casa abandonada la ve y le ofrece refugio y que entonces Jane Doe 3 permanece en la casa de esta mujer durante dos o tres días más o menos donde la encuentra Raquenel y que Raquenel ella dice así engañó a la demandante diciéndole que si hablaba directamente con Andrade tal vez podrían aclarar las cosas y él podría dejarla ir sin que se infligieran castigos a sus hermanas entonces ella Jane Doe 3 acuerda reunirse con Andrade solamente si esa reunión se da en un lugar público vemos como ya tenía mucho miedo si pues ya ya la había pasado una vez también si se da esta reunión y Andrade se niega a permitir que abandone el grupo que la coacciona para que regresara amenazándola con dañar a su familia y que Andrade le dijo que si se escapaba de nuevo se llevaría al hijo pequeño de su hermana o sea su sobrino para dejarlo en un terreno abandonado y que después la obligó a escribir una carta falsa detallando lo mucho que odiaba a sus hermanas y que en su desdén por ellas esa había sido la razón para la iba a culpar a ella de haber abandonado el bebé en esa carta Andrade le dijo que haría que sus hermanas fueran a la policía y mostraran la carta falsa para informar que ella se había llevado al bebé y esto está entre comillas cuando encuentren al bebé podría estar muerto este ay no es que esas no manches que cora tus hermanas se verán obligadas a denunciarte como delincuente para encontrar al bebé dice que el sobrino obviamente esto es muy fuerte esto la verdad ni siquiera quisiera decirlo pero pues es real y así está aquí fue resultado del abuso de Andrade contra una menor que que sepa toda la gente escuchando estas historias cuando de repente parece que se les empieza a olvidar lo que vivieron cada una de ellas y lo que estaban pasando en ese momento estamos hablando de que esta Jane Doe tenía en ese momento 18 años muy joven mucho muy joven con mucho miedo orillada completamente a hacer cosas que no estaba queriendo como habíamos dicho en esta etapa ya no es siquiera que se dieran el tiempo de que pensaran que estaban enamoradas era directamente abusar de ellas de una forma tras otra todos los días de mil maneras diferentes y cuando se pretende que simple y sencillamente digan ya no pasó nada la vida sigue pues hay que ver que es lo que están reclamando si bueno continuamos dice que ella se encontraba muy temerosa de lo que Andrade y Trevi le pudieran hacer a su sobrino porque los escuchó discutir sobre quitarle el niño a su hermana y que entonces este se lo iban a arrebatar a la hermana y lo iban a abandonar en un hogar de acogida que ojo para cuando ella escucha esta amenaza ya había sucedido lo del niño de Karina entonces supongo que como ellas tenían otra idea de lo que había sucedido probablemente pensó que si serían capaces lo hicieron con uno lo pueden hacer con otro si mira dice Trevi Andrade y Raquen le lavaron el cerebro a la demandante Jane Don 3 diciendo repetidamente que ella era el único miembro del grupo que quería irse y que con eso la hacían sentir culpable y que las demás la verían como una peutea y una traidora y que entonces ella con el tiempo se convenció de que probablemente ella era la única que se quería ir dice que a ella la separan de sus hermanas minimizan la comunicación que ya ya era muy poca la comunicación y la minimizan ahora y que ella creía honestamente que sus hermanas no se querían ir entonces ella se tenía que sacrificar por sus hermanas dice que a lo largo del tiempo del 95 al 2000 Raquen él actuó como ejecutor o lugarteniente de los acusados Trevi Andrade y tomó muchas medidas para encubrir el abuso que la coaccionó para que regresara al grupo cuando escapó y que esta coerción fue para mantener bajo control a Jane Doe para que no fuera a decir nada en contra de los demandantes después dice que también Raquen él le ordenó que cumpliera las reglas de Trevi Andrade entre ellas no escapar y no hablar con personas ajenas al grupo y le daba instrucciones de dónde se le permitía comer y dormir etcétera Raquen él también le dijo Andrade o sea que la acusaba que Raquen él acusaba cuando Jane Doe 3 o cualquier otra de las chicas no cumplía con las reglas lo que ya habíamos dicho más o menos que esta es la etapa en la que estamos en este momento donde Raquen él dice eso se convirtió en un infierno del cual yo también formé parte y yo obedecía lo han reconocido ella y otras personas que era lo que sucedía en este momento pero verlo desde el punto de vista de esta Jane Doe es terrorífico y podemos entender como desde sus ojos por más que uno pueda ser empático con cualquiera de otras personas ellas es difícil porque está viendo es lo que siempre hemos mencionado entre ellas yo puedo entender que tengan malos recuerdos que incluso guarden rencor por situaciones que a ellas les tocó vivir pero nosotros como espectadores no deberíamos de estar alimentando que entre ellas estén peleando Liliana lo comentaba dice tal vez yo nunca fui facilitadora tal cual pero yo también después me quedaba callada o entendía cómo era el juego y formaba parte de esto son muy valientes todas porque sí que no haríamos cualquiera de nosotros si está en riesgo la vida de nuestra familia sí porque ella llegó a pensar en quitarse la vida pero estaba pensando en sus familiares sí porque es una forma también de salvar a tu familia dice si yo voy a hacer que les pase algo prefiero acabar conmigo como para salvar a mi familia que es lo que la gente tiene que entender porque muchas de ellas reaccionaban y hacían lo que hacían no tenían otra opción bueno pues continuamos dice que en alguna ocasión ella no cumplió una regla y entonces Andrade se enojó mucho Raquenel se lo hace saber Andrade él se enoja mucho y siendo un hombre que generalmente no les golpeaba la cara o los lugares visibles para que nadie se diera cuenta en ese momento le dio un puñetazo en la cara y le dejó un ojo morado bueno que Raquenel se enoja con ella por todo esto y la regaña porque se resistió a seguir las reglas de Andrade y le preguntó por qué había desafiado a Andrade que ya sabía que no debía resistirse a los castigos que además en alguna ocasión Raquenel le dijo a Andrade que ella sospechaba que la Jane Doe 3 estaba planeando escapar y que en consecuencia Andrade ordenó que la encerraran en una habitación y que la vigilaran de cerca para evitar obviamente que se fuera como resultado de muchos intentos de escapar Jane Doe 3 fue atada a otra niña de una mano y un pie y que estos eventos son solo algunos de los muchos que sufrió ella bueno que más tarde también se vuelve madre a consecuencia de los abusos de Andrade y que no recibió atención médica no se le permitió estar en contacto con profesionales médicos lo que también impidió que ella tuviera la posibilidad tal vez de decirle a los médicos si hubiera estado en contacto con ellos lo que estaba sucediendo dice que esto me parece muy fuerte que Andrade y Trevi eran quienes decidían que víctimas daban a luz a sus bebés y que víctimas iban a interrumpir su embarazo y que después permitieron Andrade y Trevi lo dice ella que que muchas de ellas tuvieran a los bebés para utilizarlos como un medio para controlar a las jóvenes madres que ya habíamos visto que si no obedecían le pegaba con el puño Sergio a los bebés a los bebés lo cual es de terror que Andrade abusó física e íntimamente física íntima y mentalmente de Jane Doe 3 con la ayuda de Trevi Andrade que en el 2001 tras el arresto de los acusados en Brasil Jane Doe 3 y otros miembros del grupo recibieron escuchen esto porque ya habíamos nosotros hablado de esto quiero creer que por ahí va tal vez me equivoco y haya más situaciones parecidas que tras el arresto ella y una de sus hermanas reciben órdenes de de Trevi y de Andrade para entregar documentación y fotografías que mostraban los crímenes de Trevi Andrade a una televisora que había una serie documental denominada El recuento de los daños entre la información incriminatoria que ella presentó a la televisión fue una carta de una cantante menor que Sergio que le escribía a Sergio cuando ella era una niña y que con esto se demostraba una relación romántica y o de tipo íntima inapropiada entre ambos la demandante o sea Jane Doe 3 envía esta carta con la promesa de que sería expuesta en el documental pero dicha información nunca salió y que esa carta fue ocultada y suprimida por representantes o agentes de la compañía de televisión que también presentó otra información incriminatoria que incluía fotografías de Trevi y Andrade cuando fueron a buscar a Kacé a su casa y Kacé tenía 16 años A ver, perdón un poquito una pausa lo que están diciendo aquí es que obligaron a mandar información cuando estaba haciendo Televisa el recuento de los daños información que de alguna forma comprobaba la relación de una cantante menor que ya se ha hablado mucho que aparece como LL como una forma de hacer una bomba de humo y aventar la atención hacia ella y hacerla responsable o meterla como una forma de venganza afortunadamente al parecer la empresa decidió protegerla para que esta historia no no manchara a una de las estrellas más grandes en ese momento o en la actualidad y no se dio a a desviarse de esa forma ¿no? pero yo no sé si la televisora en realidad estaba protegiendo a su estrella o estaba protegiendo a Sergio que es lo que estábamos diciendo que es una es una forma de poder ir viendo hacia donde pudiera ir todo esto porque podría ser sí información que manchara a la estrella podría ser información que confirmaría que esto es algo que había sucedido desde hace mucho tiempo y que nunca se hizo nada sí sí yo creo que va más por ahí bueno dice que 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 estas fotografías son de cuando van por KC a su casa teniendo 16 años para ingresar a esta escuela de talento y que la compañía de televisión ocultó la información y no se utilizó en la serie documental esto es lo que relata Jane Doe 3 ahora viene el relato de Jane Doe 4 hasta este momento Maggi algo que tengas que decir respecto al relato de Jane Doe 3 mira mucha gente puede estar poniendo no hay que pensar quién es vamos a ver únicamente la historia de una una víctima tal cual que está narrando su historia que es de terror que es aterradora sí y que y que no sé yo en verdad no sé cómo hay personas que no pueden empatizar con con ellas con con las víctimas con todas todas tienen relatos horribles y ahorita con Jane Doe 4 vamos a ver qué sucede una situación que ya algunas de ellas nos han relatado en cuanto a qué sucedía cuando perdían la conciencia mientras estaban siendo golpeadas increíble pero bueno pero bueno miren dicen que a finales de julio del 91 cuando Jane Doe 4 tenía aproximadamente 23 años o sea también era mayor de edad que ojo que sea mayor de edad no quiere decir que no pueda ser víctima y eso es algo que tiene que quedar bien claro la edad es solamente un agravante no no determina si hubo no hubo abuso dice que ella va con su primo la esposa de su primo y una sobrinita menor muy pequeñita al aeropuerto de Matamoros en Tamaulipas porque ahí iba a llegar Trevi y que entonces ellos esperaban pues tomarse una foto con ella como un regalo para esta niñita que mientras esperaban de entre la multitud se acercó Raquenel a la Jane Doe 4 y se presentó como como colaboradora de Trevi y le preguntó que a qué se dedicaba entonces ella le responde pues no pues soy modelo es que discúlpenme pero de verdad es complicado Raquenel le dice a la Jane Doe 4 que está muy bonita y bla 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 y que Trevi y Andrade están buscando coristas y que quería saber si ella estaba interesada entonces le dijo que también tenían una academia y una agencia en donde de representación en donde también buscaban modelos y actrices le pide su número de teléfono a esta chica a la Jane Doe 4 y que entonces que porque ellos se iban a ir del aeropuerto y solamente iban a estar una noche ahí en en Matamoros ella le da su número y dice que antes de abandonar el aeropuerto Raquenel regresa con ella y le entrega el número del hotel en un papelito y le dice que van a estar esa noche y que la esperan ahí en el hotel del Prado que es donde se iban a hospedar entonces que solo iban a estar esa noche pero que podía venir al hotel para una audición entonces esta chica en la noche va al hotel a hacer la audición porque le interesa y Raquenel le describe proyectos actuales de los demandados lo que incluye una telenovela y el certamen de Miss Hidalgo que Raquenel le empezó a hacer como muchas preguntas personales y esta chica todo lo contestaba que le dijo que el casting que haría con Sergio constaría de varias partes mostrar su rostro bailar cantar modelar actuar y luego posar desnuda Jane Doe 4 le dice que todo está de acuerdo pero que ella no quiere posar desnuda y Raquenel le asegura que Andrade y esto está entre comillas es una persona muy profesional que había trabajado con muchos artistas y que solamente quería verla desnuda en caso de que en su cuerpo hubiera algo malo que necesitara ser cambiado o trabajado entonces Raquenel la lleva a la suite de Andrade y que ahí le dice que Andrade estaba dando becas para la formación artística en canto danza y otras formas de arte se le dieron las directrices de lo que tenía que hacer en el casting y se le indicó que bailara que cantara que modelara y que actuara para Andrade tal como lo había descrito Raquenel y que entonces ella hace todo esto y ya cuando va al baño para cambiarse Raquenel entra al baño y le dice es que es hora de desnudarse y que ella pues no quería pero lo vio como una gran oportunidad y se presenta únicamente con tacones obviamente desnuda ante Andrade quien la vio muy serio dice ella desde todos los ángulos y ya de ahí le indicó que ya podía vestirse Trevi no vino más que llegó un momento a la suite se presentó observó a la Jane Doe 4 muy rapidito no se quedó mucho tiempo porque ella estaba preparándose para un concierto esa noche oye nomás quiero hacer como mención de algo yo sé que mucha gente puede juzgar de ay porque aceptaban hacer un casting sin ropa dentro de la industria y dentro de lo profesional puede ser que esa sea la condición y cada quien acepta o no lo dice Aline cuando estaba completamente chica dentro de la narración de su libro y lo dice Liliana creo que también y ahorita esta chica que ellas no estaban pensando en hacer algo más allá de simplemente ser profesionales y cumplir con un requisito de un casting en una industria que muchas veces pide este tipo de situaciones dentro de un ambiente que era profesional con una persona que aparentemente era alguien respetado ella relata además que él completamente serio solo lo observó y ya le indicó que se podía ir eso a ella incluso Lorena Herrera lo contó eso le exoneraba como confianza o sea no hubo morbo solamente le dijo lo que había que trabajar y ya porque sucede en el medio y las chicas que lo hacen no es porque porque estén mal lo están haciendo porque piensan que son profesionales muchas de ellas sin siquiera darse cuenta como en el caso de las menores de edad que están siendo violentadas o en este caso también estaba siendo violentada pero no se había dado cuenta porque lo entendía como algo profesional y como parte de su trabajo para acabar pronto sí y ellas así lo asumían cuando hay desfiles de modas en este caso la chica era modelo cuando hay desfiles de modas o algo por el estilo es muy común que las chicas se tengan que cambiar la ropa delante de muchas personas y es parte de lo profesional entonces únicamente para que la gente tenga un poco más de contexto porque muchas personas escuchan y no es justificar no, no, no es porque se quita la ropa porque es parte de un trabajo que ellas pensaban que era profesional y no era profesional aquí el delito no es que ellas se quitaran la ropa el delito es el engaño que estaban siendo víctimas y la estafa por la que estaban pasando exactamente ellas no no estaban cometiendo un delito él sí bueno dice que ya después de que ella se viste Andrade le dice a Raquenel que salga de la habitación y entonces igual muy serio le dice a esta chica que que es era tenía como mucho futuro pero que necesitaba pulirse y que además este él tenía una academia en donde la podían entrenar y que le daría una beca para que estudiara ahí que estaban trabajando en una telenovela y ella escucha todo esto y dice que el nivel de éxito que le estaban relatando ella dijo esta es una oportunidad para trabajar y que obviamente impulsaría su carrera era un casting para un papel exacto entonces Andrade le dice que la va a inscribir a un certamen de belleza y que la va a hacer ganar y ella le pregunta o sea como a estas alturas este ya inició el proceso como me aseguras que voy a ganar y él le dice que no solo calificaría para participar sino que ganaría y que después de la audición ya Raquenel la acompaña porque ya se va salen a través de un jardín y que le dice en el camino que había hecho un muy buen trabajo y que Andrade nunca le ofrecía esas oportunidades a cualquier niña y que era un productor muy importante y tenía muchos proyectos a futuro entonces ella pregunta sobre la beca que le ofreció Andrade y que si la tenía que pagar a lo que Raquenel le contesta que la beca era de tres meses y que le darían entrenamiento en áreas como canto, baile y actuación y que después de la capacitación iba a empezar a trabajar para el grupo con lo que iba a pagar esa beca le prometió que después de un mes más o menos que empezara a trabajar con el grupo ella iba a empezar a generar su propio dinero entonces esta chica lo ve como una oportunidad de trabajo dice que poco después de la audición ella se une al grupo creyendo que le ofrecieron una oportunidad legítima de capacitación y trabajo y que eso la iba a llevar a tener una carrera en el entretenimiento pero que una vez que se unió al grupo estas promesas desaparecieron y que en lugar de capacitación o salario o una oportunidad profesional lo que ella recibe son agresiones abusos maltrato emocional mental físico íntimo y que fue torturada física y emocionalmente que durante más de los seis años que ella estuvo en el grupo Andrade la obligó a tener estos encuentros íntimos con él durante todas las semanas los meses de esos seis años relata lo mismo que la Jane Doe 3 que ellos utilizaban y aquí ella lo generaliza los acusados utilizaron violencia amenaza y manipulación para coaccionarlos coaccionarla al sometimiento y al abuso para encubrir y ocultar el abuso sostenido hacia la demandante Jane Doe 4 y otras víctimas durante los más de seis años que ella estuvo en el grupo que el abuso fue constante en todas sus formas y que fue golpeada por Andrade regularmente porque ella cometía violaciones menores o imaginarias a las reglas que había impuesto Andrade por ejemplo ella y otras víctimas tenían prohibido hablar con cualquier persona en la esfera pública sin permiso debían seguir las órdenes de los acusados en cuanto a cómo actuar y como asistentes personales pero por lo demás no debían hablar con ninguno de los productores equipo personal del hotel etcétera con los que se encontraran si se les veía hablando con alguien fuera del grupo y sin permiso serían sometidas a brutales palizas privación de alimentos abuso y otra serie de castigos dice que perdón solamente un comentario todo mundo puede dar su punto de vista y es respetuoso aquí no se permite que se le falte respeto absolutamente ninguna ninguna de las chicas incluida Gloria Raquenel o cualquiera de las de las denunciantes cualquier cualquier persona que falta respeto va a ser bloqueada pueden dar su punto de vista y está perfecto tampoco que hagan spam así que gracias perdón Maggie bueno dice Jane Doe 4 que Trevi sabía de los abusos e instigó las golpizas y los castigos que por ejemplo una vez Trevi le dijo a Andrade que habían invitado a Jane Doe 4 a una fiesta después de una reunión con una compañía discográfica Jane Doe 4 y otra víctima trataron de explicarle a Andrade que esto era mentira pero que Trevi insistió en que era verdad y que las habían invitado Andrade enfureció porque Jane Doe 4 había sido invitada y no se lo había reportado entonces le dijo que la iba a golpear para resolver ese problema y que entonces le dijo que la iba a golpear y ella no debía de hacer ruidos ni tratar de detenerlo que ya lo hemos escuchado en los relatos de otras de las chicas dice que debido a que únicamente le permitió y miren por esto es que también nosotros nos detuvimos de hacer este tipo de bromas porque para nosotros podía ser una broma dice ella que lo único que le autorizó Sergio a decir fue perdóname por favor y como quieras debido a las mentiras de Trevi según el relato de la Jane Doe 4 Andrade la azotó brutalmente que le dio de 25 a 30 azotes ese día y que también quiere aclarar que los castigos iban de entre 50 y 600 azotes este tipo de golpizas continuó regularmente durante los siguientes 6 años dice que ella aprendió a no gritar ni a emitir sonidos durante las golpizas que eran por más largas e intensas que fueran y que aprendió a estar en silencio y responder solo con las declaraciones sumisas preferidas por Andrade en varias ocasiones Jane Doe 4 perdió el conocimiento ya sea por los golpes o los puñetazos en la cara y en tales ocasiones Andrade la despertaría inmediatamente después para obligarla a tener contacto oral por decirlo de alguna manera abusos íntimos que aquí hay que hacer un poco una pausa para explicar cómo en el libro que hace este ser humano inmundo habla de que una de las primeras ocasiones que tuvo relaciones fue con una persona que había perdido la vida y ya hemos escuchado al menos cuatro de las chicas platicar de cómo las golpeaba hasta perder el conocimiento para posteriormente abusar de ellas lo cual también nos puede llevar a pensar que no sabemos si alguna chica sí perdieron la vida y no se supo o si eventualmente cualquiera de ellas pudo haber perdido la vida como parte de las prácticas inmundas de este de este hombre incluidas Gloria o Raquenel que ya vimos que Raquenel la puso a brincar de un lado de un lado a otro y la mandaba una favela y estaba haciendo lo posible por quitarle la vida que no se nos olviden este tipo de detalles porque los horrores a los que estaba llegando este hombre de no haber sido detenido sí eran inhumanos y que ya todas habían intentado quitarse la vida en algún momento o la mayoría entonces yo creo que ese tipo iba por ahí o sea si quería quería que perdieran la vida pero quería que ellas lo hicieran solas tenía una explicación extraña con que perdieran la vida las personas bueno dice Jane Doe 4 que mientras ella permaneció en el grupo presenció que Andrade abusó físicamente y abusó de otras niñas que vio a muchas niñas ir y venir y ser abusadas por Andrade a través de los años en México y Estados Unidos que mientras ella estuvo en el grupo nunca se le pagó un salario ni se le permitió ganar dinero que no se le no se le cumplieron las promesas que se le habían hecho por parte de Andrade y Raquenel y que en cambio se le impidió que tuviera acceso al dinero para evitar que se fuera y así ejercer control sobre ella que mientras estuvo en el grupo Trevi y Andrade controlaron a la Jane Doe 4 le controlaron sus documentos financieros ilegales y que Trevi y Andrade pusieron propiedades a nombre de varias de las niñas que por ejemplo a ella se acuerdan que hablamos de la propiedad de la calle Florencia y Rosedal en Burgos en Cuernavaca y otro terreno ubicado en Valle de Chalco son propiedades que puso a nombre de ella dice que mientras estaba en el grupo fue testigo de la planificación ejecución de estos embarazos que se interrumpieron de manera forzosa que tuvieron lugar en Estados Unidos que Trevi y Andrade enviaron a varias niñas que habían quedado embarazadas como consecuencia de los abusos de Andrade para que interrumpieran estos embarazos y que a ella le consta por lo menos de tres niñas una en el 97 una en el 92-93 y otra en el 94 que la del 94 Andrade le ordena a ella directamente que busque una clínica y que tome a una de las jovencitas para llevarla a que pierda su bebé en Los Ángeles California en el 93 también le ordenó que llevara a otra niña que se hiciera una prueba de embarazo y cuando el resultado fue positivo la niña preguntó si podía perderlo y que ella le dijo que el embarazo ah pero perdón ella no a ellas les dijeron que el embarazo ya estaba muy avanzado que en el 92 también presenció las negociaciones contractuales entre Trevi y Andrade y una empresa de televisión que Andrade le dijo a la Jane Doe 4 que había tenido reuniones importantes con ejecutivos de una televisora para negociar la firma de un acuerdo de exclusividad con Trevi y que ella fue testigo del intento de reclutamiento así lo dice por eso así lo digo aquí de otras jóvenes para que fueran víctimas en Estados Unidos que presenció el reclutamiento de varias menores de edad en Estados Unidos que audicionaron para Andrade y que incluso algunas asistieron a la escuela de talentos en 1995 ella presenció como Trevi Andrade usaban a las películas usaron las películas La Papa Sin Capsule producida por Televicine para reclutar a otras jovencitas y que para reclutar a otras jovencitas bajo la supervisión de Trevi y Andrade y que con la productora que ellos tenían contrataron a otras chicas jóvenes que luego fueron abusadas por Andrade bueno en cuanto al abuso físico y la agresión que sufre ella dice que cuando Trevi actuó grabó en el área de Los Ángeles en el 92 hasta el 97 Jane Doe 4 y el grupo generalmente se quedaban en Golden Key Hotel que está ubicado en Glyndale California en un apartamento que tenían en Russell Street también en Glyndale y en una casa en el barrio de Los Feliz en Los Ángeles California que Andrade ahí la agredió en el hotel Golden Key y en el departamento de Russell Street que en el 93 ella viajó con ellos para la la grabación del disco Masturbada que Nunca en Milagro Sounds y que en el 93 mientras ella estuvo con el grupo Trevi Andrade y Raquenel grabaron un disco para otras jovencitas menores de edad otras dos que en el 95 también viajó a Los Ángeles que en múltiples ocasiones y durante periodos prolongados se quedaban ahí y que en ese tiempo ellos abusaban de las jovencitas dice que Raquenel participó y o sabía de las relaciones del acusado y del abuso físico que el grooming y el abuso el acoso y las agresiones que fueron cometidos por Trevi y Andrade para su gratificación sexual y que se basó en el hecho de que ella fuera mujer que además el grooming y el abuso el abuso y el acoso así como las agresiones fueron cometidos por Trevi Andrade en el condado de Los Ángeles California y otras partes de California que y que esto obviamente está penado dice que Trevi Andrade Raquenel y Ruiz poseían y operaban entidades incluidos los demandados Exis Conexiones Americanas y Maggi Calimash que se beneficiaron del abuso y bueno repite lo mismo que Maggi nomás como para hacer una pausa porque mucha gente de repente no entiende esto no es un juicio sobre todo lo que pasó dentro del clan únicamente se refiere a lo que sucedió en California por eso ellas narran su historia un poco en general y después especifican cada una de ellas como si sufrieron abusos en California esto sería juzgar o lo que se juzgaría aquí sería que fue lo que pasó en California única y exclusivamente pero para eso es importante que ellas den toda la historia todo el contexto de que fue lo que sucedió y volviendo a repetir lo que ellas están diciendo las cuatro al parecer es que en California tanto Sergio como Gloria tuvieron relaciones con ellas y que Rakanel sabía lo que sucedía bueno ya aquí llegamos a lo de KC1 que ya lo habíamos escuchado que tenía 15 años de edad nuevamente que ella fue a esta convivencia con Trevi que ahí las ven las invitan les hacen el casting ella llega a los 16 años al grupo que Gloria se hace su amiga un relato muy parecido de hecho al de Liliana en donde Gloria se hace su amiga él empieza a decir que Sergio estuvo enamorado de una jovencita y que ya sabes toda esta historia ya la habíamos escuchado de KC pero bueno bueno KC para que la gente sepa es la primera Jane Doe ajá KC1 está en la primer demanda junto con Nach está ahora también en esta por eso ya no no entramos mucho en esto aquí lo que sí lo que sí quiero es que ella amplía acerca de cómo la amenazaban con lo que le podía suceder a sus hermanas y que de igual forma ella también en algún punto pensó así como bueno pues me sacrifico para que a ellas no les pase nada que Jane Doe 3 nos platica exactamente lo mismo si eso por eso tal vez querían meter hermanas o familiares porque saben que de una forma tenían las controladas ya sea o entre ellas o entre los hijos que tenían también porque lo que se trataba era tener control total ¿no? sí y de hecho alguien me decía que estas mujeres habían dicho que habían llegado al grupo cuando cumplieron 18 o un poco posterior a la fecha no se refiere a que hayan llegado exactamente el día de su cumpleaños sino alrededor de haber cumplido la mayoría de edad en la declaración de Gloria ella dice que una de ellas metió a sus dos hermanas aquí una de las hermanas está diciendo no, no me metió mi hermana pues lo cual pues creo que es un poco raro dar esa declaración porque no no van a declarar eso obviamente de hecho pero bueno ya yéndonos a lo que no habíamos escuchado en la demanda original ella dice acá otra vez el relato que cesa en el 2000 y demás y dice que los demandados coaccionaron y obligaron a casa uno a tener intimidad con Andrade y otras niñas que él abusaba físicamente de ella y de otras mujeres jóvenes cuando estaba enojado y así obtenía placer al ejercer control sobre ellas y lastimarlas que cumplió 18 años y nada cambió que todo este maltrato incluía azotes palizas privación de alimento lo que ya habíamos escuchado de muchas de ellas nuevamente ella da las direcciones que ya dieron las Jane Doe tres y cuatro y que ya había dado ella y a H en la primer demanda y me voy a ir hasta la parte de lo que sucede cuando la amenazan a través de sus sobrinos bueno dice que a ella y ella aquí lo admite para los que decían ay porque que están denunciando demandando ella aquí está admitiendo que Sergio también la mandó a interrumpir algunos embarazos no a ella sino acompañar a otras chicas que como hemos dicho se entiende porque lo hacían no tenían opción no era su decisión y se están haciendo responsables de lo que hacían porque entienden bajo qué contexto lo hacían y para las personas que dicen todas lo hacían si todas lo hacían hay que recordar que este caso en especial tiene que ver únicamente con el abuso sex bueno dice ella que nuevamente menciona las otras también lo mencionan que conexiones americanas exist y magical image obviamente trabajaba eran empresas de andrade que en una de ellas era socia a la señora Gloria Ruiz que hicieron trabajos y que Televisa y BMG Ariola antes Sony Music participaban del encubrimiento o intentaban hacerlo o sea encubrir toda esta situación y que incluso ellas nunca tuvieron la oportunidad de de denunciar los hechos o contarle los hechos a las fuerzas del orden médicos medios de comunicación profesionales del entretenimiento producciones musicales televisivas cinematográficas ninguna con las que tuvieron contacto y ella también habla de cuando estuvieron trabajando en X a tu remix de cómo tuvieron que robar comida y papel de baño y toallas sanitarias porque no se les proveía ni de eso y aquí viene otra parte el por qué denuncian a la señora demandan perdón demandan a la señora Gloria Ruiz muy fuerte dice que la señora Gloria Ruiz asumió un papel activo en la gestión de Exis para promover su carrera y la de su hija la acusada Trevi Trevi estuvo presente en un estudio de televisión o sea la señora Ruiz estuvo presente en un estudio de televisión en Monterrey cuando Trevi grabó Zapatos Viejos y La Papa Sin Caps perdón pausa nosotros tenemos aquí testimonios a mí me lo han platicado de que la señora efectivamente era quien ponía todas las coreografías que montar como régimen militar y que era como parte de la producción tal cual de hecho al parecer se grabaron en propiedades de ellas dice que en varias ocasiones en la década de los noventas Ruiz propietaria de una casa en Monterrey y de otra en McAllen proporcionó alojamiento a los miembros del grupo de Andrade y que se alojaban en Monterrey y Texas también Andrade y Trevi por negocios que cuando viajaban que era común que cuando viajaban a Texas para interrumpir embarazos los miembros se hospedaran en la casa de McAllen de la señora que por lo tanto la señora pues tenía conocimiento de toda esta situación que en esta propiedad entre que fue de la señora en la década de los noventas Andrade y Trevi transportaron en alguna ocasión a Jane Doe 4 y Jane Doe 3 y a KC para organizar estos estas interrupciones de embarazos clandestinos y que durante este tiempo que la señora fue propietaria además Sergio en esa propiedad sometió a muchas jovencitas a tener estos contactos forzados individuales y grupales y además a golpizas físicas que ahí también se le que en esa casa ellas las víctimas tenían que seguir las reglas de prohibición del uso o no autorizado o no supervisado de comunicaciones con personas ajenas al grupo y estaban amenazadas de graves daños físicos y emocionales que ahí se utilizó el abuso como castigo en esa propiedad y que la señora Ruiz sabía sobre el abuso físico e íntimo perpetrado por Andrade que la señora también actuó para perpetrar dicho abuso o encubrirlo que por ejemplo entre el 89 y el 90 Ruiz estuvo con la madre de una menor que estaba en ese momento en la propiedad y que en ese momento Sergio la estaba abusando maltratándola y sometiéndola es que tengo que cambiar las palabras y que entonces Ruiz le enseñó a la mamá de esta jovencita lencería y le dijo que esta lencería pertenecía a ella y que la iba a usar esa noche con Andrade que en realidad lo que la señora Ruiz quería era que la madre de la niña creyera que ella tenía una relación íntima con Sergio para encubrir que Sergio estaba abusando a la jovencita bueno a la menor dice que además a Andrade y Trevi ordenaron a Jane Doe 3 KC y otras víctimas y aquí viene una parte fuerte a destruir fotografías y documentos ubicados en una propiedad en McCarren aquí es donde les decía creo que están hablando de la propiedad que nosotros les habíamos presentado que se incendió pero no sabemos tal vez había más propiedades digo no sé yo creo que fue la que se incendió ¿no Maggie? yo creo que sí yo también eso sospecho que fue esa que se incendió si queda alguna información que dijimos que muy probablemente todavía la tienen las autoridades de Texas dice que Andrade y Trevi le ordenaron a KC y a Jane Doe 3 que destruyeran material que implicaba que Trevi Andrade y Raquenel habían abusado física íntima y emocionalmente de jovencitas y menores de edad que Andrade y Trevi las instruyeron para que quemaran las cartas que habían escrito coaccionadas como la que Trevi había convencido a Jane Doe 3 para que escribiera la noche en que se perpetró el abuso dice que les dijeron que debían de quemar las fotografías de los miembros del grupo en particular fotografías de menores sugerentes de niñas y mujeres jóvenes porque tenían miedo de que estas fotografías y documentos fueron utilizados como una prueba contra posibles cargos relacionados con abuso infantil y no por ajá infantil y bueno ya todo lo que viene aquí es como lo que falta es como un relato breve de todo esto que ya vimos en donde ellas piden que pues que se haga justicia ponen los fundamentos legales que también estaría bien que lo viéramos más adelante y explicar los fundamentos legales y luego también dan como ocho motivos por los que están demandando y explican por qué cada uno cuáles son las causas de cada una de ellas de cada uno de los cargos porque piensan que sí cada uno y no y se va especificando te mandé una información Maggie si la acabo de ver me la estoy abriendo esto es el documento que hay en este momento y puede sí obviamente está es la versión de las de las demandantes Gloria seguramente contestará y se verá la versión de Gloria después que hay que escuchar también hay que escuchar hay que ver qué es lo que ella tiene que decir hasta este momento sí puede sonar que está completamente de un lado porque es la versión de ellas Raquenel tampoco ha contestado a esto aunque en realidad siento que a Raquenel la dejan como pues no dicen más que lo mismo de siempre que era como el brazo ejecutor pero aquí se van directamente contra Sergio y Gloria y la mamá de Gloria en especial digamos que ya lo forman como un sí triángulo donde Raquenel también está pero no de forma tan activa como acá si lo están haciendo ya están poniendo la mamá de Gloria como cómplice tal cual como cómplice de varias de varias cosas cómplice y facilitadora y ya habíamos enseñado lo de Exis donde se ve que la señora que ojo la señora lo que hizo fue invertir y necesitaba el apoyo de una compañía para poder invertir en eso no sabemos si la señora sabía de todo lo que estaba sucediendo lo que dicen aquí es que se cree que sí que la señora sabía y ocultaba todo eso la señora lo que ha dicho en varias entrevistas es que no sabía que se enteró después entonces miren estamos dando la versión con documentos de nueva cuenta informando y me gustaría que se tomara como lo que es es el testimonio y la narración de estas de estas mujeres valientes que sin duda lo pasaron mal sin duda Sergio fue quien empezó a formar todo esto y ahora hay que ver el grado de responsabilidad de las otras partes que están relacionadas como Gloria como Raquel en este caso la mamá de Gloria que ya aparece dentro de la dentro de la jugada ya bastante se había hablado de lo de la mamá de de Gloria y hoy aquí aparece en lo que me mandaste ya entré también al docket ahí debe de estar ahorita ya es el nuevo número de caso al ser una una demanda diferente en donde dice que se trata de lo mismo que es los abusos y las agresiones este es un caso civil limitado recordemos que el otro es ilimitado que el estado del caso está pendiente el otro también está pendiente pero aquí ya vemos dice pues que se van a trabajar en conjunto son los mismos demandados gracias a las panzonas que siempre están ahí a las panzonas californianas sí un beso uno nunca sabe hay panzonas por todos lados Maggie oye sí yo les agradezco muchísimo porque aunque ustedes pudieran llegar a pensar que nosotros de esto nos enteramos por ellas mismas probablemente no es que nosotros muchos nos enteramos por ustedes gente del chat y no saben cómo se los agradecen con lo de las propiedades bueno parecía que teníamos una red de de investigadoras y que yo conozco una persona de esto de la investigación honestamente tenemos que darle las gracias a todas ustedes que son quienes nos están mandando la la información entonces pues bueno gracias algo más que quieras decir Maggie para irnos a tu canal antes de de haber dado la información aquí completa gracias a las 5 mil personas casi conectadas mira nuevamente yo sí los invito a que leamos nos informemos escuchemos no únicamente tal vez a nosotros sino a quien ustedes quieran son libres de hacerlo y cada quien forme su propio criterio y podamos exponer nuestras ideas sin ofender a ninguna de estas mujeres que me parece que fuera de lo que lo voy a decir porque lo he mencionado Gloria me genera muchas dudas después incluso de que sale pero trato de entender que tal vez tenía y eso tiene todavía rencores no lo sé pero no hay que juzgarlas ni señalarlas ni ir a atacarlas escuchemos y veamos qué sucede en el tribunal que me parece que es lo importante y también recordar que el juicio tiene un juez que es quien va a decidir nosotros en este momento no somos los jueces ni el jurado no 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 ni el jurado tenemos que escuchar las historias con atención para poder aprender de esto y como les dije hace un momento respetarlas a todas a todas porque legalmente nadie está es culpable hasta este momento todo el mundo tiene derecho a defenderse con su versión con su verdad y nos estamos dando cuenta que efectivamente también cualquiera de ellas cualquiera incluida Gloria que ya contrademandó o Raquenel que ya contrademandó tienen derecho a justicia porque lo que vivieron fue horrible pero también tienen y lo hemos dicho siempre todas tienen derecho a justicia y todas tendrán que responder por la responsabilidad que es el esfinque pero nosotros no somos quienes lo van a hacer mira yo creo que si deja muchas cosas muy claras porque mucho mucho se hablaba de por qué hacen esto por qué hacen lo otro es que cuando escuchas la historia si no entiendes el horror que es ver a tu familia en riesgo como en este caso ver la situación en la que estabas pasando y ver como no tenían otra opción vamos a escuchar muchas historias como ya estamos escuchando todas las demás donde les va a tocar a varias cumplir este rol que les tocaba hacer y justo por eso es que yo sí espero que Raquemel todo lo que ya se hizo responsable a nivel público lo haga en el tribunal y también esperaría porque creo que todos entenderíamos que tanto ella como Gloria hayan hecho ciertas cosas que puedan ser constitutivas de delito pero que estaban bajo las órdenes de Sergio Andrade porque ellas lo han dicho siempre era Sergio el que iniciaba las ideas bueno hay que entenderlo en la historia de Raquemel en el podcast te queda claro por qué llegó a ese punto donde ella dice yo solo obedecía era una muerta era una zombie solamente obedecía no tenía otra opción era era la apestada era y en el caso en el caso de Gloria Gloria tal vez ahora sí sea la oportunidad porque todo lo que ha hablado ha sido muy errático el libro la película la serie y tal vez esta sea su oportunidad tal cual de poder contarnos la historia que sí haga que el público empatice de forma completa con ella porque estamos escuchando ahorita una Liliana que acabo de ver acabo de ver apenas porque no había visto completo el análisis que tuvo es increíble el nivel de honestidad que está teniendo Liliana increíble el nivel de honestidad y de verdad y de fortaleza y de como ella está diciendo yo solamente me debo a mí a mí de joven y voy a contar la verdad sea como sea que es lo que creo que todas tienen que estar haciendo porque es el paso para la sanación justo en este documento vemos que Kase dice con el tiempo aprendí que no está no desobedecer que el hecho de hacer caso de todo lo que me decían y seguir al pie de las letras las normas hacían que las golpizas disminuyeran pues creo que todas llegaron en algún momento a esa conclusión o la mayoría porque como vemos Jane Doe 3 y otras tantas todo el tiempo estuvieron tratando de escapar hubo quienes lo lograron entonces sí tratar de ver así objetivamente las cosas no es que unas sean malas malditas y las otras buenas aquí no hay buenas ni malas aquí hay víctimas y eso es lo que tenemos que entender todos y por mucho que sepamos no tenemos idea en realidad de qué es lo que sucedía ahí día a día momento a momento y tampoco tenemos idea de las pláticas entre Gloria y Sergio entre Gloria y Raquenel entre Raquenel y Sergio entre cada una de ellas por lo tanto para eso sirven este tipo de juicios para compruebas mediáticamente sabemos que todo el mundo puede mentir y quedar bien y se convierte en relaciones públicas y probablemente va a suceder probablemente a nivel público aquí vamos a ver muchas historias para manipular la opinión pública en lo que sucede el juicio muchas estrategias para manipular que si demando que si hago que si no hago pero esto es a lo que hay que darle valor a lo que se está diciendo en un juicio que se está sustentando con la verdad y con el riesgo de si no dices la verdad poderte estar exponiendo con el valor de hacer que todo esto sea público sí que honestamente yo le mando un abrazo enorme a en especial a las de hoy en cada programa ya iremos viendo en especial a las de hoy porque de nueva cuenta dejan a uno con el corazón apachurrado pero también con una sensación de admiración profunda por ellas por lo que vivieron y por las mujeres a las que están convirtiendo en las que se han convertido ya mujeres muy fuertes que han levantado la voz y lo que siempre les he dicho creo que tenemos que agradecer incluso que algunas de ellas quieran hacer estas historias públicas que las escuchemos y que aprendamos de ellas también porque de nada serviría que solo las escuchemos por el morbo y criticar y seguir con nuestra vida y no aplicarlo para probablemente evitar que estas situaciones se repitan no hay que sentirnos dueño de la verdad perdón no hay que sentirnos dueño de la verdad hay que dudar siempre y hay que estar abierto la información de todas partes porque no sabemos cuántos giros vaya a estar dando esto ni cuántas nuevas pruebas vaya a haber aquí sí aparece ya la mamá de Gloria que era un elemento que se había manejado mucho se contestan muchas cosas que Gloria había dicho antes ahora como que de alguna forma se responden se habla ya de otras personas como Julio César Chávez o como la cantante LL que aparece así que ojo Julio César Chávez nada más es como parte del contexto sí pero por alguna razón también lo mencionaron hay que ver pero miren ya vemos que hay tres empresas que ya se están mencionando a BMG que se están mencionando a Televisa o sea ya hay situaciones que que ya pudieran estar apareciendo muchos más de los dos del cuatro al cincuenta aquí por lo menos vemos que ya aparecen que ya nos dicen que del ocho al cincuenta o sea ya hay tres hay cuatro nuevos y sabes qué pasa Maggie si uno escuchara únicamente estas historias podría dudar teniendo la cantidad de información que hay afuera que nosotros ya hemos estado mostrando de entrevistas de programas yo al menos yo no puedo tener duda de que todo lo que están diciendo es verdad porque pasaba pasaba y todas lo han dicho o sea podríamos agregar a estas tres el podcast de Liliana y sería exactamente igual es que el relato de la Jane Doe tres y el de Liliana es muy parecido muy parecido porque porque era un sistema y como decían precisamente lo adaptaban a cada una de ellas según sus necesidades según su característica y su personalidad para que pudieran estar cayendo así como también ya vimos con cuál fue el proceso que vivió Raquenel que vivió Aline que vivió Karina y el proceso que vivió Gloria que ahora apenas está iniciando a hablar yo nunca había escuchado que mencionara que una vez estuvo golpeada tan fuerte y que después se la abusó de ella son historias son historias que te hacen verla de otro punto de vista porque tal vez hasta ahora había querido manejarse más fuerte y esto la está la está haciendo que reconozca algunas cosas que no había dicho antes sí yo también creo que este relato de Gloria es el más real si vamos a ser empáticos con todas eso es lo que les pido si realmente queremos apoyar a las víctimas mientras no tengamos la certeza de que son victimarias hay que darles un poquito respeto de víctimas teniendo las dudas que tenemos porque al igual que ustedes con todas las pruebas que hay siempre hay dudas respecto especialmente a Gloria sí respecto a Gloria en especial pero la moneda con Gloria sigue en el aire aún no se sabe si es víctima o victimaria y para eso se trata este juicio y contra Canel también porque obviamente está demandada pero es infinitamente más leve las acusaciones que contra Gloria en este caso entonces hay que estar pendientes hay que escuchar la información y no hay que irnos contra nadie porque aún no esto no está terminado y hay que ser respetuosos de todas las versiones pero pues bueno ya nos vamos al canal de la licenciada Magia preguntas y respuestas algo más ya los leímos gracias a todos por su atención y ya saben que esto es con respeto con información que está ahí que ahora vamos a hablar de dos expedientes no nada más de uno pero que está ahí no podemos hablar antes porque no conocemos esa información y aquí nuestro compromiso sigue siendo hablar con la verdad hablar hablar este con pruebas porque nuestro compromiso es con ustedes no con no con ninguna parte sino con con la verdad y con ustedes y con las víctimas siempre porque las víctimas no necesitan ser victimizadas necesitan ser abrazadas así que bueno y si quiero hacer una disculpa porque probablemente el leer estos relatos hoy sea re victimizante pero creo que también era necesario porque es una historia que se ha manipulado como se les ha pegado la gana y la que se robó el dinero la que le seducía a Sergio la que no hay que escuchar sus historias y que también todos vayamos entendiendo cómo funcionaba esto y que entiendan qué es lo que estas las víctimas quieren y por qué lo están haciendo no es por cosas leves o sea lo que les pasa a cada una de ellas es horrible 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 y hay y eso tenemos que empachizar con ellos a través de su historia y la verdad así vamos a seguirlo diciendo con la seriedad que tenemos gracias a las casi 5 mil personas conectadas en este momento esto habla de que sí la gente sabe que nosotros vamos a dar información de calidad y la vamos a seguir dando creo que fue una creo que está muy bien sustentado todo Magia a nivel legal cómo ves todo sí es que su fundamento es justo ese que fueron víctimas de abuso y ahí está el fundamento me falta todavía este buscar muchísimo aquí tengo todos mis anotaciones de artículos y códigos y demás por eso les decía que la segunda parte que ya habla de lo jurídico se los presentaríamos después porque hay que estudiarlo y es que apenas salió hoy y hay que seguir poniendo atención porque cada quien está guardando sus mejores cartas para la jugada final yo sí podría esperar pruebas que nunca se han visto de otras partes yo sí creo creo porque no sé que podrían ser 8 o 10 Jane Doe yo también lo creo o más o más ajá y si no me sorprendería ver a empresas grandes involucradas en esto y nombres de personas muy importantes tanto de televisoras disqueras o editoriales es que de momento ya hay 6 contra Sergio o sea ya son las AH las dos originales AH KC después Raquenel dice yo también voy contra Sergio después Gloria dice yo también voy contra Sergio y ahorita hay 2 nuevas ya hay 6 contra Sergio Andrade así es cuando dicen Sergio es el principal exactamente es el principal y por eso también Gloria y Raquenel están contra Sergio también hicieron lo que hicieron hicieron lo que todo el mundo les pedía ellas dos lo que tienen que hacer es demostrar que eran víctimas y no víctimas sí y de eso se va a tratar este juicio y el primer paso ya lo hicieron que fue decir Sergio fue nuestro abusador ante las autoridades no en un medio de comunicación entonces pues bueno gracias a todo el mundo por estar acá allá en mi canal ahorita les enseño el docker para que vean que ya son dos diferentes todo y hablamos bien y saludamos a todos gracias por estar aquí a todas las personas nos vemos ahorita con Maggie un beso bye bye bye